Hola 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 ¿Qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Mónica Ella es Samara Barrul, pasar por su canal En el vídeo de hoy os traemos... ¿Qué os traemos Samara? ¿Cómo hacer una tarta? No tenemos ni idea de cómo se hace una tarta Bueno, yo hice una de Oreo Pero solo se hace esa Ahora vamos a investigar cómo hacer una tarta de chocolate negro y chocolate blanco Así que sin más ¡Empezamos! Y esto es lo que pasa detrás de cámara ¿Cómo hacer una tarta de chocolate blanco y negro? Pues eso Pues aquí estamos Invito a una copa y me acerco a tu boca Yo te doy un besito No, 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 no me sé de la canción Pero no pasa nada, nos la alimentamos 50 gramos de azúcar Harina de trigo de un solo uso ¡Pero dame así de bien! Harina de bizcocho Tres huevos aunque solo tenemos dos No, pero la hace que se toma Vamos a necesitar dos huevos También necesitaremos ¡Pero a ver! ¡Pero tú hablas! También necesitaremos una pizquita de sal Necesitaremos un monte de potable ¡Pero está mal! Lo tienes que decir cuando yo no tengo la... ¡Ah, no! Necesitaremos esencia de vainilla Aceite de girasol Opcionalmente si quieres o no quieres Puedes utilizar chocolate negro o chocolate blanco Que lo derretiremos al baño maría Porque si no se puede al microondas porque ya ha pasado un mal de una vez Necesitaremos un monte desmontable ¿Para qué? Para que no se nos peguen las cosas Si no tenéis harina de bizcocho Podéis utilizar levadura para que suba Y, o sea, utilizáis harina normal y corriente Y le echáis levadura Ya está, pues eso Ya, ya, ya Por último necesitaremos un bowl con una cuchara Para remover todos los ingredientes Además De que necesitamos mantequilla o mangarina Para... ¡Mangarina! ¡Oh! Nos quedamos en el ensayo de vainilla No voy que ya tengo ahí más Bueno, ¿qué iba a decir yo? Sí, necesitamos... Mante... Mantequilla o mangarina ¡Mangarina! ¿Cómo le dices? ¡Margarina! Necesitaremos mantequilla o mangarita Venga, ya chicos, empezamos con el... Pues eso Que lo hagamos en el litro de los chicos Que si es lo mismo Lo que pasa que es diferente A ver, si tú puedes... Vamos y... Bueno, que da igual, tío Que yo he hecho las cosas así Ya me salió bien Coño, coño ¡Muele, chicos y chicas! ¡Muele! ¡Ja, ja, ja! Resulta que a Samara se le haya ocurrido Una muy buena idea Que es coger el biberón Y tomarlo de medidor Porque como somos tan estúpidas Pues no tenemos medidor Estúpida tú, ¿eh? También necesitaremos leche De la vaca Lola Que tiene cabeza y tiene cola Bueno, chicos y chicas Primer paso Muy importante Lavarse las manos Segundo paso Recogerse el pelo Si eres un chico Pues no te lo recoge Jambo, ponte un gorro Paso número 1 Hay que batir los huevos Samara Yo no tengo huevos Vale, chicos Mirad Tenéis que batir Hasta que la mezcla Se espume Se vea espumosa Joder, es que no podemos grabar No que se monte Que se espume Que se vea espumosa, ¿vale? Los huevos tienen que quedar con espuma Para que así el bizcocho crezca Ahora que llevamos Hasta que si te pongo así Hay que echar 180 gramos de azúcar Mientras que lo baten Si no tenéis medidor Coged el biberón de vuestro hermano Si tenéis hermano Y pues ya Y los mililitros son lo mismo que los gramos Pero en gramos Así que aplicamos 180 mililitros de azúcar Que es igual a 180 gramos Vale 30 veces Y pues lo vais echando Mientras que vamos removiendo Venga, remueve Y así como un minuto Hasta que la mezcla se interne Hasta que la mezcla se interne Pues lo echáis todo así Que lo queden ahí abajo Ahora vamos a echar 160 mililitros de aceite De aceite Mantequilla O aceite de girasol O de oliva Cuando ya tengamos 160 mililitros Ya lo vamos echando a la mezcla Mientras que lo echamos Hay que seguir removiendo Como en el ok Y pues así Bueno chicos Pues aquí tenemos El azúcar Los huevos Y el aceite Y veis Veis como va cogiendo Como Con Consistencia Eso Ahora tenemos que echar 160 mil Mililitros De leche 160 mil Mililitros Mililitros De más 60 mil Eso Ahora necesitamos 160 mililitros De leche Bueno pues Estos son 160 mililitros De leche Y ahora os enseño En una toma mejor Como lo usamos Seguimos removiendo Hasta que todo se incorpore Y ahora echamos 100 cucharadas De vainilla Para que tengan más sabor Ahora añadimos Harina ¿Cuántos gramos? 250 Nuestra harina Es harina especial Para bizcochos Si tenéis harina normal Tenéis que añadir Dos cucharadas y media De levadura Vamos a ir tamizando Para que no caigan Grumitos Así que es muy fácil Vais echando Y vais moviendo esto Y así si queda algún Grumo gordito Pues se queda ahí Ahora echamos una poquita de sal Vamos a la semana ya Porque se la mezcla Antes de que esté hecho O lo engraseáis con mantequilla Si no tenéis papel de molde Vale chicos Una vez hecha la mezcla La hemos puesto en el molde Como hemos podido Yo os aconsejo mejor Que la engraseéis Y luego echéis la mezcla Antes que el papel Porque es un desastre No sé cómo va a salir He puesto el horno a precalentar A 250 He metido el envase este Y lo he bajado A 200 Media hora Vamos a dejarlo ahí durante Media hora A ver cómo va Si se hace antes Pues lo sacamos Si no pues lo dejamos Vosotros tenéis que ir pinchando Si lo vais mirando Ahora vamos a hacer La mezcla del chocolate Cada año María Esto es fácil Bueno esto se derrite En agua María ¿Cómo es eso? Pues lo echamos en un vaso ¿Agua? ¿Agua? ¿María? ¡Baño María! Bueno chicos Para hacer las tabletas Estas de chocolate En baño María Tenéis que echarlo En un vaso de cristal Normal y corriente Y en un cacito Echamos agua Y ponemos encima El vaso de cristal Y así de mientras que el agua Se va hirviendo Esto se va calentando Y se va derriendo Ahora lo veréis el proceso Dicho mi padre Que en el vaso de cristal Se puede explotar Así que mejor ponerlo En un vaso de plástico Y hay que ir removiendo De plástico duro Tampoco lo pongáis En un plástico normal Porque se os derrite el plástico ¿Veis chicas? Ya está perfecto Ya está perfecto Perfecto Ahora Falta el otro chocolate Y si queda algún grumo Pues se derrite solo ¿Sabes? Y estoy removiendo con un tenedor Al revés Muy normal En vez de con una cuchara Nuestro bizcochito ahí Está tope rico Bueno chicas Mirad nuestro bizcocho ¡Aaah! ¡Que me quemo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Chicas que me había quemado el dedo Mirad que buen bizcocho Ahora vamos a sacarlo de aquí Y vamos a decorarlo Que como el molde es desmontable Pues es más fácil de desmontar Sí, pero cuando se fríe chicas No hagáis como yo Venga Bueno ya hemos retirado los papeles Ahora lo hemos puesto en una bandeja de cristal Y con esta lengua Espátula Espátula como se llame Como se quiera llamar Vamos a decorarla con el chocolate blanco y el negro Que lo vamos a hacer ahora mismo Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Mirad que bien se ha quedado nuestro bizcocho Ahora lo vamos a comer Merida cena Porque son casi las 9 Y los hemos desconsumido para hacer el chocolate negro Por eso al final hemos hecho chocolate blanco Y bueno chicos Dadle a like Compartid Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau Y esto es lo que pasa detrás de cámara ¿Cómo hacer una tarta de chocolate blanco y negro? Pues eso Pues aquí estamos Y mi con una copa Y me acercas tú Y yo te doy un besito No, 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 no No me sé de vacación Pero no Harita de trigo De un solo uso Pero no 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 Tres huevos Aunque solo tenemos No, pero la hace que se tome Necesitaremos un monte de potables No, no, no Lo tienes que decir Cuando yo no tengo la hoja No, no Porque si no se flota el microondas Porque ya ha pasado aún más de una vez Ya No Tenemos un monte de potables Para MANGARINA No No Nos quedamos en el ensayo de vainilla No, porque ya tengo vainilla No, porque ya tengo vainilla Bueno, que da igual, tío Que yo he hecho unas cosas así No me salió bien, coño Hostia Madre mía Chicos y chicas Comemos Vamos un bol Para, calla Mara, si no te callas Lo ponéis en un cacito Y echáis agua en una olla Y ponéis encima el cazo Y ya está No, no No Hay que coger un bol ¿Cogemos un bol? Con agua hirviendo Mejor un vaso No, un bol con agua hirviendo Y te pones el chocolate No Mejor que sea en un vaso Nuestro bizcocho ¡Que me quemo! Madre Vale Ya También necesitaremos leche De la vaca Lola Que tiene cabeza Y tiene cola No 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 Falla Dios Nunca Falla ¡Gracias!